También temas vinculados con la policía. Así es. Vamos a hablarte del robo de medidores de agua. Pero esta vez, esta vez, una rápida reacción. Tenemos el video. Así estaba. Así lo sorprendió la policía. Con las manos en medidores de agua. En Hilarión de la Quintana, al 100, ocurría esta acción delictiva. Intentaban aflojar los medidores. Fueron captados por un llamado telefónico que contaba que había una pareja que estaba sustrayendo estos medidores. Se los estaban robando. Cuando llega la policía al lugar, ahí a Hilarión de la Quintana, observaron a la pareja. Al notar la presencia policial, empezaron a correr. Ahí arranca la persecución y a los pocos metros, ambos sujetos, Sergio y Elizabeth se llaman, fueron capturados. Se les secuestró en su poder medidores de agua y elementos pertenecientes a otros medidores de agua de tres viviendas de la vereda impar. Por ahí habían arrancado y así fueron a parar a la comisaría décimo quinta. Se robaban medidores, pero para Sergio y Elizabeth. Todo terminó tras las rejas. Vieron a la policía y se fugaron más rápido que el agua. Y tenemos que hablar de algo que podríamos titular como la pesadilla de cualquier padre. Matas a tu chiquito al cole.